¿Qué pasa chavales? Bueno, bastante ya sin grabar un vídeo, ya que los últimos que habíais visto pues eran un poco como que preparados, o sea, los había dejado preparados. Estoy ya bastante encantado de poder deciros que después de toda la operación y tal, como ya hace un mes, pues ya me han dado el alta y he estado pues mucho de médicos y más cosas y ya pues por fin estoy perfectamente. Así que nada, va a haber que recuperar la forma, pero antes estamos en forma en los squad battles chicos, hemos vuelto en las squad battles después de muchas semanas sin poder jugarlas enteras ya que tenía pues bastante tiempo y la verdad que vamos, la verdad que bastante bien. Un Elite 1 sería bastante sano después de tantas semanas sin jugar y hoy a lo que venimos es a los recompensas de Food Champions, como sabéis dije que iba a ser mi última jornada de Food Champions ya que bueno, con el delay y tal, pues más que nada no lo estaba disfrutando últimamente. Llegué a oro 3 mensual y dije mira, ya, 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 paso porque no, no sé, quiero conseguir 3 oros para que me vuelva a salir una mierda otra vez, aunque bueno, tuve bastante suerte viendo la del resto de Elite que tal. Pero bueno, a lo que vamos, si veo que llegamos en este vídeo a los 1000 likes, o sea, 1000 likes en este vídeo y os tengo que traer mañana un pedazo de vídeo con el que os podéis forrar chicos, más que nada en qué ligas invertir o los jugadores que yo recomiendo invertir para los próximos SBCs de ligas y forrarse, llevarse todo lo que viene siendo el dinerico, lo bueno, lo que viene siendo aquí el buen vicio, ¿no? O sea, llevarse unas monedas muy sanas, como las que nos llevamos cuando salieron las medias altas, como las que nos llevamos con muchas cosas, porque cuidado, hay rumores de que mañana puede haber nuevos SBCs de ligas. ¿Qué significa esto? Que si cuando yo subo el vídeo os lo subo por la mañana, vosotros compráis por la mañana y si salen por la tarde recogida, recogida bien sana de monedas. ¿Qué queréis o no? Venga, pues que vea yo esos 1000 likes y mañana sin ningún tipo de problema os lo subo y vamos ya a lo que vamos. Recompensas, como sabéis, como ya os he dicho, semanal fue una mierda porque quise llegar solo a oro 3, me dan otra vez la misma equipación. ¿Para qué coño quiero yo la misma equipación? Podéis ser un poco menos ratas, ea, y dar otra diferente, ¿sabes? No sé, digo yo. ¿Por qué? ¿Ahora qué pasa? Pues que la tengo repetida, tío, o sea, verdaderamente impresionante, tengo que descartar la equipación y vamos con los sobres, chicos. Vamos a abrir primero los de plata, no se me acuerdo si dice plata, uno, plata, dos, yo qué coño, o sea, venga, un sobre de oro único en el que no se vendrá ni un panel ni hostias, porque últimamente no tengo suerte, pero prefiero que la suerte se venga, ¿veis? Ni panel en un sobre de oro único, que es brutal, ¿eh? Pero bueno, prefiero que la suerte se venga luego en las mensuales, o sea, aquí que me salga mierda, si quieren, y luego las mensuales recogidas, recogidas, bien sona. Bueno, venga, vale ya, que sí, que no valéis nada ninguno, y descartamos esta equipación, que no vale para nada, y abrimos ya el mega sobre y luego se viene el sobre tocho, chicos. Se viene el sobre que nos puede soltar aquí toda la pasta, ¿vale? Como veis, otra vez un panel, es impresionante. Pero a ver, por lo menos quiero, yo qué sé, mira, me valdría con Grey Yves, me valdría con un jugador así, bueno, como Grey Yves, Grey Yves es que me gustaría bastante, es que es muy, muy bueno. Y medias altas, pues no sé, jugadores que se puedan usar, me da igual que sean medias altas, medias bajas, me da igual, pero que sean Yves que vaya a usar, ¿no, Yves? Con que tengan mucha media, no corran o que no sirvan ni para tomar por culo, así que venga, le damos ya, chicos. Ay, madre, Dios, tiene que... ¡A la mierda! Por favor, tío, algo que se pueda usar. Sois mis últimas recompensas mensuales hasta dentro de bastante que vuelvo a recobrar las ganas. Alemania, central. Arsenal Mustafi. Arsenal Mustafi de 87. Van dos seguidos, dos mensuales seguidas, que el jugador que me sale es de 86 o 87. ¿Cuál es el problema de aquí? Que Mustafi de 87 ya tengo el Yves intransferible. Mira, mira que hay coincidencias, ¿eh? Pero bueno, el Mustafi Yves cuenta como Yves y este no, así que posiblemente el Mustafi Yves de 87 lo pueda dar en algún SBC o algo así. Que de lo malo, pues, se podría usar. Venga, vamos a ver qué hay más. Por favor, algo que se pueda usar. Mustafi se puede usar. ¿Qué más? Bueno, Icardi y Toliso. Dos de 87 en oro tres. Y Toliso que me viene que flipas. Pero a ver, Icardi. A ver, Icardi, yo sé que tú me amas, Icardi. Pero ahora, ¿qué hago contigo? O sea, no, 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 no. ¿No habéis visto el anterior mensual? Es que también quedó oro tres. Sí, quedó oro tres. Pero, ¿qué pasa ahora mismo? Pues que tengo, señores, dos Icardis. A ver, este hombre me quiere, me ama en todo el corazón. Pero yo tengo dos. Pero es que, tío, lo veo un poco injusto. A ver, lo normal es que me toque un jugador que se puede usar y dos mierdas, ¿no? Pero en dos veces que he llegado a oro tres de mierda, que son tres oros de mierda, que veo a gente que llega a élite y le toca todo 82 o 83 que ni se usan, yo quedando en oro tres, que me merezco mucho menos que gente que llega a élite. Lo veo súper injusto. Me tocan dos de 87 y me toca a Toliso. Y ahora me estaréis diciendo en los comentarios, chiquito, ¿por qué no lo celebras tanto? Cabrón, es un sobrazo, hijo puta. No pienses en los demás, piensa en ti que es un sobrazo. Pero no, tío, yo lo veo muy injusto esto. Luego, seguro que tú que estás viendo el vídeo, seguro que hay gente viendo este vídeo que ha quedado élite y le han salido mierda. Pero mierda que no va a poder usar nunca, tío. Y es súper injusto, tío, que oro tres, que solo juego un día cada fin de semana de FUT Champions, le dedico un día solo de los tres que hay fines de semana para llegar a una mierda que es oro tres mensual y me recompensan más que alguien que se deja el fin de entero jugando y peleando, pierde años de vida para esto. Pero bueno, creo que va a ser el primer Vagovining que me salga lo bueno que yo me queje, tío. No sé, soy retrasado. Podéis poner, eres retrasado en los comentarios. Yo os lo acepto, os lo agradezco y espero que lleguemos a esos mil likes para ver cómo nos forramos con esos nuevos SBCs de ligas. Amigos, nos vemos en próximos vídeos. Muy gay este final, olvidadlo, no lo he dicho nunca. Nunca ha pasado esto, no tenéis pruebas. Adiós.